en el día de hoy vamos a intentar voy a intentar pasarme el juego entero con algunos de estos personajes que tengo aquí voy a usar el que mejor se da y el más fuerte que tenga que es núcleo de fusión pues voy a jugar con él y en el vídeo anterior enseñe cómo conseguir al robot igual y eso bueno que me había guardado de esto es que este personaje es un jefe bastante chitado bueno pues ahora vamos voy a intentar pasar el juego entero si no puedo pues culpa mía vale el mundo de nieve es mejor jugar el mundo de nieve porque es más fácil matar a los jefes menos ahora que no el viejo de cristal que es una puta mierda de matar vale está muerto y bueno no se me hace uno una araña no por ahora voy a regular mira vida al máximo eso viene genial el resto no no me gusta hola hola casi me mato no casi me quita vida vale y bueno por ahora está siendo muy fácil pero luego cuando llegue al 3.1 la cosa va a cambiar porque me puede tocar el mundo de alienígenas o el mundo del fuego o de la lava el de la lava el del veneno es el peor el peor de todos el de veneno mira este mejor esta arma es muy buena bueno menos tengo dos armas verdes y no una gris vale vale ya está perfecto estos jefes este personaje no me está costando nada de matarlo me da hasta pena matarlo de lo malos que son os tengo que contar la historia del pícaro porque si habéis dado cuenta su arma se llama jack y mare pero esa arma no se llama así porque si tiene una historia ese personaje todos los personajes tienen una historia yo solo me sé la historia del pícaro eso lo contaré en otro vídeo la historia del pícaro da mucha pena la historia del pícaro pero bueno eso lo contaré en el próximo vídeo vale descuento vale descuento o que la habilidad me va a poder vaya mal se le cargó mejor esto porque hay armas muy buenas en la tienda que luego me va a costar mucho dinero ah por ejemplo si os toca alguna caca de vaca de habilidad la puedes cambiar pero os tiene que salir un un estafador si os sale un estafador pues pues él le da el dinero y él te elimina esa habilidad y luego luego te elimina esa habilidad y luego cuando pases de nivel te darán otra habilidad nueva que eso está muy bien lo de la habilidad bueno fijaros como juego yo también por si así tomáis ideas para jugar con él ostia me han quitado vida digo escudo vale chaval que mal estoy jugando vale ya está os recomiendo que os compre la estatua del ingeniero porque os puede ayudar bastante porque suelta como cuatro bombas y eso le quita vida a los enemigos y eso está muy bien vale me he cogido esta arma porque es una escopeta muy buena bueno como podéis ver es una escopeta la hacer bueno ya es malísima pero ahora una cambio porque es mejor la otra arma si es mejor la otra arma porque está muy mala al menos esta se divide y quita una vida como el spike vale 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 estamos en el 1.5 el jefe no sé cuál me va a tocar si me toca el cangrejo a lo mejor me cuesta mucho matarlo pero lo bueno del cangrejo que su arma es una espada que que flipa el arma original del cangrejo que esa arma revienta a cualquiera es mejor que el escaribur para mí la arma de cangrejo de cristal es mejor que el escaribur sin duda bueno el escaribur quita mucha vida pero hay que recargar y carga muy lento vale cangrejo muy bien a ver si me toca su arma a ver aquí que hago a ver esto cuando se cubre se cura la vida es mejor acabar con el rápido no 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 se me había olvidado que mi compañero como la como le menene no has visto me cago en tu cangrejo de mierda ah 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 si este cangrejo me va a poner muy difícil hoy vacía 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 no 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 rápido chaval 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 oye cangrejo no me deja matarle tan fácilmente Ahora Uh, ha costado Ah, me he quitado el volcán Madre mía, como me lo ha puesto difícil el cangrejo hoy, eh Me ha dejado más reventado Que la cara es sutil Uh, está mal, venga Eh Ya me han quitado vida Bueno, no importa, no importa Solo tengo ocho de vida, no pasa nada ¿No se va a acabar el mundo? A lo mejor sí ¿Quién sabe? Vale, ya está Vale, pues Creo que a lo mejor tengo que hacer un corto o un parar de vídeo Y luego volveré a comenzarlo porque Si no Va a ser muy largo el vídeo Y eso no queremos que pase Bueno, no quiero que pase yo A ver, ¿qué me envío un mensaje? Eh, qué lío más chulo Ajá Plavlovsky ScorpionGamer H Suscribir Venga En este mundo En este mundo hay dos mundos El mundo de los muertos Y el mundo este de los caballeros Prefiero el mundo de los caballeros Porque el mundo de los muertos está Es muy difícil Porque hay fantasmas Enemigos más fuertes que estos Sí hay Pero bueno Totalmente No quiero hacer nada Antes de arrancarlo A ver Ahora No No sé Creo que voy bien Creo que voy bien Me llaman Vale, ya voy Bueno, espérate chico Voy a hacer un corte Y ahora vuelvo Adiós Bueno chicos Hemos vuelto Lo siento por haber tardado Pero Bueno, no he tardado Porque lo he parado Pero bueno Estaba ocupado Porque había venido un amigo mío Y bueno Vamos a seguir el vídeo Ah, sí Ah Sí, qué bien Bueno Los jefes que te pueden aparecer aquí Pueden ser el mago El robot este Que te lanza misiles O el caballero O el caballero El mega caballero Esos tres jefes Te pueden aparecer Y esos tres jefes Te pueden dar un arma Yo prefiero el arma del robot Porque lanza misiles Y eso Sirve de mucha ayuda No he cogido esa arma No me quedé con esa arma Porque Estas armas Las que llevo yo Son mejores Os recomiendo llevar Bueno, sí Os recomiendo Deberís de llevar Mejor No os recomiendo Deberís de llevar Obligatoriamente Una arma Bueno Un arma de cuerpo a cuerpo O una arma Que no gaste balas Como la mía Es que Como no tengáis Un arma cuerpo a cuerpo O una arma Que no gaste balas Pues Luego se acaba la bala Y no podéis usar Otra arma Mucho mejor Así que os recomiendo Que lleváis No puede llevar Eso Bueno Voy a coger ¿Qué puedo coger? Pfff Aquí no sé ¿Qué coger? En serio Es que me están tocando Cosas tan malas Más malas Que son todos Vale Estar araña Que explota Nananana La misma tontería Que siempre Vale El pozo de orcio Es que te puede tocar Una arma No se sabe Cual arma Te puede tocar No Chaval Como la estoy cagando En este vídeo Madre mía Madre mía Venga Que me están distrayendo Todo el rato Esta gente Vale Ahora Ya está Muerte 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 Ya está Mira que horror Vale Para no alargar Para no alargar El vídeo Voy a Salto ¡Oh! Excalibur Excalibur Arma de un jefe Un arma muy buena Pero no Pero no la quiero No la quiero Literalmente No la quiero Esa arma Cuesta mucho De usar Y yo Yo la sé usar Pero Que no la quiero Oh La quiero Vale Ahora tengo que luchar Contra un jefe Que bien Al menos tengo Una espada Muy buena La espada De hacer De 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 ¿Quién? ¿De quién? ¿De Yoda? ¿Yoda mismo? Vale Está Muy fácil A ver Que hay aquí Nada más Bueno Venga Vamos a acabar Esto rápido Muerte Se murió Muerto Venga Venga Ya está Ahora toca al jefe Y luego el del 3.5 Y ya estaré muerto Venga Vamos ¿Con qué jefe me toca? Con el mago No Con el rey esqueleto Uy Se me ha olvidado Deciros eso Que también hay un rey esqueleto Este tío invoca a esqueleto Mini esqueleto Como la bruja Claro Ya Esto Que pesado Eres invocando a esqueleto Me cago en tus matas Venga Que tú No eres rival Contra mí Hostia Si 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 Que me mata Que me mata Que al final Me mata Lo bueno es que van con espada Los min esqueletos Estos Yo Vamos Muerte Muerte No Muerto No ha sido para tanto ¿No? Mira Lanzamitile Legendario No está mal No No está mal No está genial Lanzamitile Legendario Legendario Chicos Eso me viene Genial Para luchar Contra al jefe No Y me toca aquí Y me toca aquí No me podía tocar En otro sitio No No Aquí Es más difícil Y todo Me cago en puta madre Y aquí como no tengas El poder de veneno Están muertos Están muertos Que 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 Es útil Cuando te toca Un cofre Arco de fuego He de usar el arco Para que se me quede guardado Nada más Nada más Bueno Pues para ser No están No Ten cuidado con esos bichos Que Te envenenan Cuando mueren Y eso Muy peligroso Muy peligroso Vale Basta A lo mejor Tengo que parar Vídeo Voy a parar Vídeo Cuando lleguemos A 18 minutos Voy a parar Vídeo Y luego Lo pongo Cuando pase Algo interesante Vale Ese tío Se parece A mi El núcleo De fusión Es la Puta Hostia Ya Ya manquita vida Necesitaría Curarme la vida Con algún poder Bueno Bueno Que Necesito un estafador Necesito un estafador Para que me ayude Si No Ni un estafador Para que me ayude Estafador Estafador Venga Aparece Ya Mira Para acabar antes Voy a usar Esta arma Tan buena Eh 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 Dos de vida 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 Que bien Dos de vida Dos de vida Me alegro Que al final No voy a poder pasar Mejor Bueno Igualmente Tampoco me he podido Pasar el juego Porque No tengo el poder De veneno Para poder sobrevivir En este mundo Tan asqueroso Tan guarro Para ver si aquí Mira Poción de vida Solo polar Tio Si me pudiera tocar Un arma Una espada Buena Que Ya tengo Esta es la Más buena Que hay en este juego Bueno La espada de Cagrejo Bueno La que se puede Comprar en una tienda Sería la espada De Darth Vader Esa roja Que lleva Ese enemigo O Esta Que estas son Las dos buenas Unicas buenas Armas Que hay Digo De cuerpo Cuerpo Porque Hay muchas Armas Que Son más Mejores A ver Si me curro La vida Bien Al fin Ha sido buena Gente Esta persona Y me ha curado Otro Misil Pa Pa Venga Ya esto Bueno En realidad Creo que A lo mejor Me lo puedo pasar Si me sigo curando La vida A un nivel A un ritmo Bueno A lo mejor Me lo puedo pasar Y si me toca Un jefe Fácil También Me lo podía pasar ¿Por qué no? Bueno Paso de subirme Ahí arriba Porque Voy a intentar Pasármelo rápido Vale 3.5 Ojo 3.5 Voy a gastarme Aquí el dinero No Nada Que no Me ha curado La vida Que bien No No Me estoy quemando Me estoy quemando Me quemo Me quemo Ya no me quemo Bueno No voy a parar el video Que así Hay más interesante Lo que va a pasar No tengo veneno No tengo nada bueno Para sobrevivir Solo tengo Mucha vida Ya no tengo Tanta vida Ya no tengo tanta vida Porque me lo han quitado Ya está Venga Por rápido Rápido Que me estoy quedando Sin tiempo De grabación Me estoy quedando De tiempo Esta es una De las malas Partidas Que estoy jugando Bueno Ahora cojo El cofre Mira Una tienda Vale ¿Cuál F me ha tocado? Este Si Este Si Me lo puedo matar Venga Venga Rápido 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 Escudo 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 ¿Ha visto? Este tío Un poco como ojos Vale Ya 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 Está Despacito 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 Con buena letra Porque este jefe Es uno de los últimos Jefes Tiene que ser muy fuerte Bueno Yo lo he matado muchas veces Pero Que bueno Que este Si te descuidas un momento Te puede matar No te puede matar Los ojos estos de mierda Te pueden matar Porque esquivar al jefe Es muy fácil Pero los ojos que suelta La tontería Llega algo Ah Putos ojos de mierda ¿Ha visto? El jefe no hace nada Son los ojos que atacan Por él No Chaval Sin escudo Sin escudo Cuesta No se como Estoy esquivando los ojos Esto de mierda Que suelta Este tío Vamos Aquí dispara como loco Dispara como loco Dispara como loco Muerto Me lo he pasado Me lo he pasado Me lo he pasado Me lo he pasado El juego Me lo he pasado Bueno Pues esto es lo que pasa Cuando te pasas El juego entero Luego tienes que venir aquí Piedra mágica Dale otro E Si Un nivel pasado Ha sido Bastante fácil 22 minutos No está mal Bueno Ahora te van a dar mucho A mucha money Mucha money Money Y ya está Muy fácil Todo Bueno chicos Dejad un like Suscribíos al canal Y espero Que este vídeo Os haya gustado Porque a mí No me ha gustado Porque me han tocado Cosas cacas Pero A menos me lo he pasado Así que Dejadme un fuerte like Suscribíos Y adiós ¡Gracias!